La Fundación Vida en Movimiento La Fundación Vida en Movimiento Informar a los pacientes oncológicos de los beneficios de tener un cuerpo físicamente activo. Los estudios y la evidencia científica nos muestra que hacer ejercicio, tener una buena condición física nos lleva a, como decían anteriormente, a una mejor recepción del tratamiento, a una mayor efectividad y por ende una mayor supervivencia. Nosotros estamos promoviendo y apoyando esta actividad que se va a desarrollar con la Fundación Vida en Movimiento. Entendemos que el deporte y la actividad física, como lo han demostrado los números, puede mejorar la receptividad que tienen los tratamientos oncológicos de los pacientes. Queremos ser parte de esta actividad. Una hermosa experiencia de realidad virtual fue presentada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chile. Esto luego que decidieran modelar y recrear la histórica Casona Lielaf, que se ubicaba en plena Avenida Alemania de Temuco. Vamos a ver de qué se trata. Tal y como se estila, hay que colocarse estos visores para ingresar a esta plataforma de realidad en tercera dimensión, que con lujo de detalles nos traslada al pasado de nuestra Avenida Alemania en Temuco. Y es que junto al lado del Callejón Inglés se ubicaba esta Casona Lielaf, hoy objeto de estudio de un magíster sobre patrimonio y turismo, y el que derivó en esta recreación digital que ya puede ser exhibida abiertamente a la comunidad. Siempre fue la idea recrear esto y poder transmitirlo a través del turismo, digamos. Porque uno con esta tecnología puede mostrar por internet, digamos, cómo era la ciudad antiguamente, y eso se puede ver en todas partes del mundo. Entonces, la idea de tomar este magíster es poder tener estas bases para poder sustentar el concepto, digamos, que tenía del proyecto. Una de las cosas importantes de haber arrojado toda la investigación y haber tenido información fidedigna con respecto al proyecto, y después de eso nosotros colaboramos en la puesta en escena en una experiencia de realidad virtual, y también de realidad mixta, la cual estamos presentando en esta presentación. Precisamente fue en el Día del Patrimonio donde se instalaron públicamente estos sistemas, que no sólo recrean el pasado arquitectónico en Temuco, sino también en las otras sedes de la universidad. Esto lo estamos haciendo no únicamente aquí en Temuco, sino que también en San Miguel, en Santiago, y en la comuna de Talca, donde hemos recreado otros pasados históricos, de manera de que la comunidad, tanto de San Miguel como de Talquina y de aquí de Temuco, puedan viajar al pasado a través de estas recreaciones históricas. Buena forma de recuperar la memoria reciente, que sin embargo se dio al avance del progreso y el desarrollo, hoy únicamente visibles a través del registro del archivo, o como en este caso, con realidad virtual, donde hasta se puede recorrer con un teléfono celular. Un teléfono celular, increíble, pero cierto. Ondades de la tecnología que no se instala en la metarrealidad, que cada vez nos lleva a donde difícilmente alguna vez imaginamos que fuera posible transitar. Bueno, fin de las noticias. Gracias como siempre por estar junto a nosotros, por elegirnos a la hora de informar. Gracias mucho y que pasen una buena noche. Chau. Con el auspicio de Vichy, expertos Antiedad. Sodimac. Descubren Jumbo. Movistar One. Banco de Chile. Poxipol. Y Kino trae 7.300 millones. Hemos presentado 24 horas. Segunda red Anaucanía.